Aparte de tu trabajo, ¿te gustaría tener ingresos extras y tus propios clientes? Mi nombre es Evelyn Muriel, soy contadora pública y en este video te voy a dar algunos tips y consejos para que puedas conseguirlo. Empecé a trabajar con familiares y amigos monotributistas a la par de mi trabajo en relación a dependencia. Esto hizo que me recomendaran y que de boca en boca llegaran nuevos clientes, nuevas consultas. Esta es la mejor alternativa y la que todos utilizamos al comenzar. Algo que también a mí me funcionó fue hacer tarjetas personales, las cuales se las di a mis amigos, familiares y también conocidos, para que me pudieran recomendar cada vez que alguien les preguntaba por los servicios de un contador. También podés acercarte a comercios del barrio, a nuevos comercios y ofrecerles tus servicios. Contarles que estás en el barrio y que estás a disposición para que estén al día con su negocio y sobre todo para que puedan crecer. Si te consultan por un tema, nunca digas que no sin analizarlo. Siempre hay colegas con más experiencia que te pueden dar una mano. Ellos también en algún momento de su vida estuvieron en ese lugar, tuvieron esas mismas dudas y te van a ayudar sin ninguna duda. Nadie nace sabiendo y en la facultad nos enseñan muy poco de la práctica real de la profesión. Súmale a esto que las leyes cambian todo el tiempo. Participar de foros de profesionales donde vas a encontrar otros colegas, asistir a charlas y debates, hará que tomes confianza para trabajar con tus propios clientes. Vos me decís, todo muy lindo Ebe, pero ¿en qué tiempo voy a empezar a trabajar con estos clientes? Si estoy tapado de trabajo con los temas de la oficina o del estudio, sobre todo ahora en la pandemia, que te llaman a cualquier horario, no hay tiempo. Bueno, si te interesa trabajar con algunos clientes porque estudiaste para esto, te capacitaste o simplemente porque querés explorar otra faceta del ser contador, pensá en cómo podés hacer para llegar a esto. Cómo podés organizar mejor el trabajo. Cómo buscar sistemas para optimizar los tiempos. Por ejemplo, armar modelos de mails que solo tengas que copiar y pegar, juntar todas las reuniones en un día. Bueno, algunas ideas para optimizar nuestro tiempo en la oficina. Y también en la vida personal. Se puede, por ejemplo, no sé, cocinar en un día todas las comidas de la semana y frizarlas. O mirar menos capítulos de esa nueva serie. Son algunos ejemplos que te tiro para que te organices mejor. Asociarse con un colea también es una muy buena alternativa para empezar con la profesión independiente. ¿Qué opinás? Se pueden repartir las tareas y áreas de especialización. Lo que hace más ameno el trabajo, claramente. Y alivia todas las presiones que sufrimos los contadores, sobre todo con todos estos temas tan cambiantes. Pensar un tema entre socios que tengan distintas opiniones nos permite no solo animarnos a emprender, sino que también nos hará crecer. Por lo general, cuando nos asustamos, podemos dar un servicio más diverso y completo. Otra estrategia que podés utilizar cuando ya tenés algunos clientes es ofrecerle algún tipo de bonificación en los honorarios. Si te recomiendan a alguien, algún familiar o algún conocido que se encuentre en una situación similar a la de ellos o que quiera contratar a un contador. Pero, ¿qué pasa si nuestro problema no es conseguir estos clientes o estas primeras consultas? Puede pasar que gente conocida ya sepa que sos contador, contadora y requiera de tus servicios profesionales, pero que vos no te animes a tomarlos como clientes, porque sentís que te falta experiencia, porque sentís que te falta práctica. Bueno, acá, además de la alternativa de asociarnos, es fundamental la capacitación y actualización para tener los conocimientos y ganar esa confianza para animarse a dar ese primer paso. Y una vez que tenemos los clientes, ¿qué tenemos que hacer? En este canal de YouTube y en mi página ebmuriel.com vas a encontrar mucha información y guías que te servirán para empezar a trabajar con tus clientes. Lo mejor de esto es que es completamente gratis, así que aprovechalo porque hay muchísima información. Además, hace poco lancé un curso que se llama Primeros Pasos como Contador Independiente, donde vas a encontrar una guía detallada, paso a paso, con herramientas, con ejercicios prácticos, con armado de papeles de trabajo, para que puedas empezar tu emprendimiento como contador independiente. Te dejo un link en la descripción con toda la información del curso, por si te interesa. Para dar el salto definitivo al trabajo independiente, tenés que hacerlo porque realmente te apasiona. En el camino hay incertidumbre. ¿Cuánto voy a cobrar? ¿Qué ingresos voy a tener? ¿Cuánto voy a tardar en tener una cartera regular de clientes? Si esto te quita el sueño y solo lo vas a hacer porque no te gusta tu trabajo actual, tu trabajo en relación de dependencia, bueno, no es claramente la mejor decisión. Más libertad, entre comillas, es lo que se busca al trabajar en forma independiente. Y digo entre comillas porque hay que trabajar para avanzar. Y a veces más que en una empresa o en el estudio en que estés trabajando. Pero la felicidad es de una, porque el trabajo es para uno mismo y el esfuerzo vale la pena cuando puedes manejar tus tiempos y encontrar ese balance entre la vida personal y laboral. Me encantaría conocer tu opinión, déjamela en los comentarios. Quiero escucharte, quiero saber qué opinas del trabajo independiente, de trabajar con socios, sí, socios no. Y si estás pensando en complementar tu trabajo con algunos clientes, mi consejo es que lo hagas. Por más que no sea tu intención dedicarte 100% al trabajo independiente. Como experiencia profesional y personal es muy enriquecedor el trato con los clientes. Espero que este video te haya resultado muy útil. No te olvides dejarme tu me gusta, compartirlo, comentarlo y por supuesto suscríbete al canal para ver más contenido como este. Nos vemos la próxima. Chao.